Vamos a ordenar esta búpala de la raza murga. Ya no hay nada de igual, ya no hay nada de ordenar. Es una búpala que aproximadamente nos quedan dos litros y tres litros. Vamos a planar el piso y luego nos quedan dos litros. ¡Gracias! 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 Mira amigos 12 litros de leche en baldadco completo eso es lo que hace